Va a ir a recibir esos electrones de principalmente, como ya mencionamos, complejo 1, complejo 3 y va a desencadenar la formación de radicales vivos. Sabemos muy bien que en el organismo tenemos enzimas que destruyen, en este caso al peroxido de hidrógeno, la glutatión peroxidasa a nivel de lo que es la mitocondria y puede evitar ese proceso. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos NADPH como reductor de glutatión. El glutatión va a pasar a ser glutatión reducido y este va a ir a reducir a la glutatión peroxidasa. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, también otra enzima que va a destruir al superóxido es la superóxido dismutasa. Nosotros tenemos ahí esas enzimas que acabo de mencionar, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, la glutatión reductasa serían enzimas antioxidantes porque lo que están haciendo es destruir y evitar ese daño a nuestras células, ¿no? Entonces, tenemos también que a nivel de la neurotransmisión, de igual manera a nivel de cerebros, principalmente el desencadenante acá de estos procesos que la cadena está generando con el óxido nítrico, es producir la amplificación de estos radicales del nitrógeno. Entonces, la superóxido dismutasa sería la enzimita encargada de eliminar este superóxido y producir el peróxido de hidrófono y a través de la glutatión peroxidasa. Doctora, no se escucha lo que está hablando. Ojo, he pedido que por favor se conecten por el Zoom para que me escuchen. Sí, chicos, por el Zoom tienen que escuchar y por el mí tienen que ver. Está bien, doctora. Bueno, entonces simplemente para explicar en esta imagen que esta cascada de amplificación a nivel del sistema nervioso puede generar una serie de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una de ellas es el Parkinson. Si no tenemos nuestro sistema de defensa, estas enzimas que destruyan esos radicales libres, en el cerebro se generan esas patologías. De igual manera, a nivel del espacio vascular hemos visto que sobre todo, en este caso, todas las células del sistema vascular, estamos hablando de las endoteliales, el músculo liso, los fibroblastos, los adipositos, las células fagocitarias, producen radicales libres. ¿Por qué? Eso está generando liso, ruptura, envejecimiento y muerte, ¿no es cierto? Bueno, el desbalance, entonces, tiene que existir el aumento de todo aquello que ya hemos mencionado, que hace que se generen radicales del oxígeno, del nitrógeno y especies reactivas también, tanto del oxígeno como del nitrógeno. La descomparta mentalización de metales como ya hemos mencionado, procesos inflamatorios, sistemas enzimáticos, los enobióticos, los fármacos, muchas sustancias ambientales, por ejemplo, contaminantes, el oxígeno, les he dicho, hiperbárico, la hipoxemia, la diabetes, etcétera. Ese proceso de glucosidación que hace también es generadora de esas especies o radicales. ¿Por qué se amplifica esto y genera daño? Bueno, porque disminuyen los sistemas enzimáticos, es decir, no aún tenemos superóxido dismutasa, no tenemos catalasa, no tenemos glutatión peroxidasa y también los sistemas no enzimáticos, tanto endógenos como exógenos. Cuando me refiero a esto, me refiero sobre todo a las vitaminas antioxidantes y dentro de estas son tres las que cumplen esa función, la A, la C y la E y moléculas que en el organismo, sobre todo el glutatión. Actualmente se ha usado en el tratamiento del COVID-glutatión precisamente porque esta molécula tiene esa función de ser antioxidante. La carmosina, el ácido úrico, son moléculas que nosotros producimos en el interior de nuestro organismo y van a ser antioxidantes. Los metales, hemos indicado, son moléculas que producen el estrés, sobre todo al interaccionar con el peróxido de hidrógeno. Entonces, tenemos en el organismo proteínas secuestradoras de estos metales, entre ellos la albumina, la ferritina secuestra el hierro, es una proteína almacenadora de hierro, la transferrina también secuestra el hierro para transportar porque es una proteína transportadora, la celuloplasmina, la que transporta el cobre, la cupreína, la que almacena el cobre, las hemoproteínas atrapan el hierro porque dentro de su estructura, sobre todo las metaloproteínas, la aptoglobulina, todas estas que acabo de mencionar, entonces, en el organismo van a cumplir ese rol de antioxidante. Bueno, en resumen, tenemos entonces una serie de reacciones en el metabolismo que generan las enzimas importantes para procesos vitales, pero sin embargo, la cadena transportadora también nos sirve para la respiración celular principalmente, ¿no es cierto? Van a generar el oxígeno a través de esas reacciones oxidativas, en este caso, ese oxígeno va a ser transformado en el radical superóxido. Esta, por combinación con el óxido nítrico, como vemos aquí, va a formar el radical peróxido nitrilo y eso está generando dao. A nivel de lo que es el oxígeno, ¿quién destruye al superóxido? La superóxido dismutasa, que produce esa reacción de esta enzima, el peróxido de hidrógeno. Si este interactúa con metales, hemos mencionado cromo, cobre, cobalto, etcétera, estos van a ir a generar a través por una reacción en realidad directa, que es la reacción de Fenton, que van a ir a generar radicales oxidrilo, o a través de la mieloperoxidesa, como ya hemos mencionado, también estos generan los radicales oxidrilo, principalmente en los macrófonos. Ojo, que quiero evitar todo esto, que no se genere esa cascada de señalización. La reacción de Haber-Wiss es la transformación de peróxido de hidrógeno en oxidrilos. Entonces, vamos a tener un sistema que hace que destruya a esta especie reactiva, y es la glutatión peroxida, y también la catalasa, enzimas que van a destruir produciendo agua, y en algunos casos más oxígeno, ¿sí? Otra molécula que va a activar a esta es la glutatión reducida. ¿Qué es la función de esta molécula? Reducir al glutatión para activar y hacer que esta especie reactiva, que es el peróxido de hidrógeno, se destruya. Entonces, el glutatión reducido al hacer eso se está transformando en glutatión oxidado. ¿Y cuál es la enzimita que vuelve a reducir para que esta sirva y apoya a esta otra enzima? Porque si no, no se va a activar. Es la glutatión reducida, ¿sí? Pregunto, ¿cuál serían las enzimas, en este caso, antioxidantes que nos están protegiendo, chicos? ¿Hola? A ver, ¿quién desea contestar? ¿Cuáles serían las enzimas antioxidantes que están evitando este estallido y destruyendo estas especies y esenciales? ¿Aló? ¿Me escucha? La escuchamos, doctorita, pero no tengo la respuesta. ¿Qué, perdón? La escuchamos, pero no tengo la respuesta. Es justamente la glutatión peroxidasa, la catalasa, la glutatión reductasa. Entonces, cuando mencionemos enzimas antioxidantes, vamos a mencionar a esas y está la superóxido dismutasa, porque esa lo que está generando es destruir el superóxido. En el caso de la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, quien está destruyendo al peróxido de hidrógeno y la catalasa, de igual manera. Porque, ojo, ¿qué queremos evitar? Que el organismo produzca este radical en forma espontánea, a partir de esas moléculas. Porque este es el que va a generar el daño, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿dónde? A nivel de nuestras proteínas, a nivel de los ácidos nucleicos, generando esas mutaciones, ¿sí? Entonces, estos elementos que acabamos de mencionar, ya sean especies o radicales, y sobre todo en este caso el oxidrilo, que está yendo a generar daño. Primero ataca a la membrana de la célula y posteriormente genera el estrés oxidativo. Y si la célula está en ese estado, muere. ¿Por qué? Porque está dañando sus membranas, se alisan y se activa la apoptosis, ¿ya? Ojo, entonces, en resumen, haciendo un resumen, la oxidación y la nitrificación están generando radicales libres y eso daño, sobre todo, a nuestras mutaciones, a nivel de las proteínas, modificaciones, sobre todo hidroxilaciones. Y esto, si una enzima o una hormona sufre esa modificación, va a ser inactiva. Por tanto, si las enzimas no están presentes, vamos a tener un caos a nivel del metabolismo o las hormonas que regulan no están presentes de la misma manera. Y en los lípidos, en la membrana lipídica a nivel de los fosfolípidos, sobre todo ese radical genera peroxilaciones. Y ojo, también el daño a nivel de las mitocondrias. La membrana mitocondrial va a estar dañada y esa mitocondria va a ser disfuncional y, por tanto, no va a poder llevar a cabo ese proceso vital, que es la respiración celular. Vamos a hablar de cómo se genera el daño a nivel de los eritrocitos. No olvidemos que el eritrocito, para defenderse, tiene la glutatión peroxida. Se está evitando que ese peróxido de hidrógeno amplifique y genere el oxidilo, lo que genere daño a nivel de sus membranas. Porque, en realidad, el daño en el eritrocito se lleva a cabo a nivel de los ácidos grasos insaturados. Es decir, a nivel de los fosfolípidos, nosotros tenemos ácidos grasos insaturados, que quiere decir que tienen dobles ligaduras y es a ese nivel que hace el ataque el radical oxidrilo en esta célula. No solamente en esta célula, en todas las membranas celulares. Y ese ataque por los radicales, ¿qué está formando? En realidad, peroxidación lipídica. Si nosotros vemos acá, entonces los electrones se unen a nivel de esos ácidos grasos insaturados y eso genera la licoperoxidación lipídica y, por tanto, la destrucción en esas membranas. Como podemos ver ahí, hemólisis, la membrana se lisa, esos eritrocitos hemólizados que van a ir a generar, oclusión en los vasos y problemas microvasculares, es decir, trombos y problemas cardiovasculares. Sobre todo, ¿por qué? Porque ese proceso de lipoperoxidación está generando alteración en la permeabilidad de la membrana, ruptura y lisis. Entonces, ¿qué es lo que produce ese daño a nivel de los ácidos grasos? Este radical, el superóxido. Este va a ir a actuar sobre los ácidos grasos insaturados y también el oxígeno cinglete que va a hacer de que, entonces, al interactuar con esos en los lípidos, como ya hemos mencionado, genere lipoperoxidación. Y sobre todo, sabemos muy bien y hemos explicado a detalle que el superóxido produce peróxido de hidrógeno radicales oxidrilo y entre estos, el más reactivo que genera ese daño es este radical, ¿ya? Produce porque altera la permeabilidad y eso va a generar edema, ¿no es cierto?, la salida del agua y está en realidad alterando la osmosis. ¿Por qué? Porque no hay ese control ligado a que la membrana está permeable y prácticamente no va a poder controlar y eso genera el daño, ¿no es cierto?, la ruptura. Va a alterar muchas proteínas. No olvidemos que las proteínas en la membrana son bombas, bombas de sodio, potasio, ATPase, bombas de protones, tenemos la bomba de calcio, alteración de esas bombas y por tanto eso finalmente, no solamente a ese nivel, también a nivel de las enzimas. Y eso es una disfunción completa en el organismo, en la muerte y el daño pisular porque si las células de nuestros tejidos están dañadas, esos tejidos también van a generar daño, ¿sí? Se pierde con este proceso la fluidez de la membrana, no están funcionando las bombas, eso que reduce el potencial de membrana. Y ojo, también a nivel de colesterol y triglicéridos, las lipoproteínas son las que transportan, que transportan estas colesterol y triglicéridos. Y en este caso esas lipoproteínas tienen que estar en buena calidad. Hola, disculpa, no escucho nada, estoy... ¿Estás en el suelo o...? ¿Estás escuchando por el Zoom? En el Zoom está el audio y en el... Seguimos, entonces, ¿qué es lo que en el organismo daña, chicos? Sobre todo produciendo problemas cardiovasculares, la oxidación. Es decir, cuando digo oxidación, pues estas lipoproteínas están siendo dañadas por este radical principalmente. Y eso va a generar una amplificación de producir placas ateromatosas. Sobre todo estoy hablando de la lipoproteína de baja densidad. Si esta está oxidada, esta va a ir a depositarse en las paredes y generando aterosclerosis y problemas cardiovasculares, infartos en este caso. A nivel de los carbohidratos y proteínas, ¿qué es lo que ocasiona? Sobre todo a nivel de los aminoácidos con cadenas cíclicas. A esos aminoácidos, ¿cómo se llaman? Aromáticos, ¿no? Estoy hablando entre estos de la fenilalanina, la tirosina, la histidina como aminoácidos aromáticos. La metionina, por ejemplo, que tiene azufre y la cisteína tiene el grupo sulfitrilo, que es un aminoácido que en realidad va a producir procesos oxidativos en estos y eso genera daño a nivel de estos aminoácidos. Ojo, entrecruzamiento a nivel de las cadenas peptídicas también y las proteínas se pueden glicosilar. Cuando digo glicosilar, se están uniendo estas proteínas a la glucosa y eso genera agregados de estas proteínas. A eso se llama también productos finales de glucosilación avanzada, que se simboliza por la letra AGE. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, a nivel de las proteínas se pueden formar los grupos carbonilo. Entonces, una serie de modificaciones y también a nivel de los componentes de la matriz extracelular, que son carbohidratos, en este caso los proteoglucanos, van a ser afectados. El colágeno es una proteína, la elastina, sabemos muy bien que el colágeno no está en el tejido conjuntivo, cumple funciones vitales en el organismo, entonces se da. Ojo, a nivel del ADN mitocondrial, el peróxido de hidrógeno y su peróxido, sobre todo altera los cromosomas, puede hacer de lesiones, puede generar rupturas en la cadena del ADN y eso derivar en mutaciones y llevar a cabo a problemas de cáncer o cancinogénesis, es decir, estimular el proceso de cáncer. Cáncer a nivel de varios tejidos, ¿ya? También puede hacer que los genes pierdan su expresión y si un gen no se expresa, no se sintetiza la proteína y si no hay proteínas, pues no hay función, ¿no es cierto? También puede modificarse a nivel de las bases. Entonces, ¿qué pasa con las bases? Se oxidan y ese proceso puede hacer que exista de lesiones, fragmentaciones, desmetilaciones y todo aquello que hace que entonces estemos alterando. En conclusión, por procesos de oxidación, hidroxilación, metilación, desamilación, descurinización y también a nivel de azúcar, la pentosa puede romperse, la oxidación de ese azúcar puede hacer que la hebra se rompa. Y podemos perder por lesiones algunos fragmentos de genes o los genes completamente. ¿Qué pasa a nivel de mitocondria con el estrellido del estrés oxidativo? Daña la mitocondria y por tanto, en este caso, vamos a tener la aparición de una serie de enfermedades mitocondriales, ¿ya? Bueno, sabemos muy bien que a nivel, aquí tenemos el ejemplo de una célula muscular, el músculo esquelético, para llevar a cabo la contracción muscular requiere de la vía glucolítica, por tanto, la glucosa, el elemento que está generando esa energía y cuando hay un ejercicio intenso, es tan que se transforma en lactato, el piruvato, por la glucolisis anaeróbica. Ojo, entonces, la anaerobiosis sobre todo se está produciendo porque hay poco oxígeno, entonces ese estrés demasiado, por eso no es bueno hacer ejercicios demasiado intensos, chicos, porque eso va a ir a hacer de que esas coenzimas reducidas que se generan además en el ciclo de Krebs van a transportar esos electrones, ¿dónde? A la cadena y sabemos y hemos explicado a detalle esto que genera el estrés oxidativo y cómo tal va a generar una serie de enfermedades mitocondriales. Por ejemplo, si hay mutación en el ADN mitocondrial y puede llevar a cabo esto o eso, vamos a ver de que, en este caso, esa mutación puede generar la enfermedad de Down, por ejemplo, puede estar ligado a producir algunos tipos de diabetes en la alteración de ese material genético. El hierro, ¿cómo se incrementa en el organismo y por qué puede producir daño? ¿Por qué hay una sobrecarga? ¿Qué es lo que genera la sobrecarga? Sobre todo, algunas patologías, ¿ya? Por ejemplo, trastornos hematológicos, como la hemocromatosis hereditaria, las talasemias, la drepanocitosis. Cuando hablo de talasemias me refiero a un defecto, por ejemplo, en la cadena ya sea alfa o beta de la hemoglobina y como hay defecto, ese eritrocito va a ser lisado o destruido. Y sabemos muy bien que en su interior el eritrocito tiene hemoglobina y la hemoglobina tiene hierro. Entonces, ese proceso de lisis en una anemia hemolítica, por ejemplo, está generando a que ese hierro se libere y aumente la carga en el organismo. Por tanto, ese hierro va a ir a generar riesgos de enfermedades. Por ejemplo, una de ellas es la diabetes o las microcardiopatías, como ya hemos explicado, ¿sí? Una transfusión de sangre, pues, frecuente, igual sería la causa para que exista un estallido de hierro en el organismo. Y eso estimula este proceso de estrés oxidativo y el desarrollo de miocardiopatías y problemas, como ya dije, de diabetes. Hemoglobinopatía, sobre todo aquí me refiero a las anemias hemolíticas. Ahí es defecto de la enzima glucosa 6-fusfato-deshidrogenasa, que es la encargada de producir el NADPH mediante la vía de las pentosas. Y sabemos muy bien que el NADPH reduce al glutatión y el glutatión reducido activa la glutatión reductasa. Entonces, en esta patología se ha generado en los negritos, sobre todo en la malaria, porque es un medio de protegerse contra esta enfermedad, en este caso en los negritos esta patología, porque se ha visto que si no hay NADPH, ¿qué es lo que hace? Prolifera el peróxido de hidrógeno y eso genera radicales en el eritrocito y lisa y mata. Entonces, los negritos justamente han generado esta patología para defenderse de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, también en la cadena respiratoria hemos visto que a nivel de los complejos, el hierro es importante formando parte de estos, ¿no? Y esa explosión por este metal que genera a nivel de lo que son los radicales libres va a generar daños, sobre todo a nivel del ADN mitocondrial, a nivel del endotelio disfunciones y daños a nivel cardíaco y derivado en, sobre todo en la función cardíaca. ¿Por qué la diabetes? Porque el daño de este estrés oxidativo se lleva a cabo a nivel de las células beta y esas células beta van a ser las productoras, si no producen insulina, de la diabetes, ¿no? El daño en esas células beta genera diabetes. Entonces, varias fuentes hacen que en el organismo, desde fuentes endógenas como fuentes exógenas, producir los radicales y las especies reactivas del oxígeno, pero tenemos un sistema de defensa, enzimas y vitaminas que hacen ese proceso. Si es que no logramos eliminar en el organismo por este sistema de defensa, esto va a generar daños, disfunciones fisiológicas, sobre todo a nivel inmunitario. A nivel del metabolismo se desequilibra la homeostasis. También puede haber efectos a nivel del crecimiento y ya les dije, a nivel de células ese daño en la membrana está generando lisis, envejecimiento y una serie de enfermedades, principalmente a nivel del sistema nervioso, las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué está haciendo el estrés oxidativo? Generando enfermedades, daños. Sobre todo el daño cerebral por hipoxemia, ya hemos explicado por qué, porque a ese nivel son a nivel de la cadena respiratoria que se generan esos iones perros, perros, ¿no es cierto? Entonces, el daño piscular, ¿qué es lo que puede generar? El calor, un trauma, radiaciones, infecciones, hiperoxia, es decir, mucho oxígeno, toxinas, exceso en el ejercicio, eso va a ir a generar hipoxias, ultrasonidos. ¿Qué es lo que también genera el daño piscular? Incremento de enzimas que generan y producen radicales libres. Una infección activa los favocitos, activación de las fosfolipasas, las ciclooxigenasas, las lipoxigenasas, enzimas que son productoras de radicales libres, liberación de hemoproteínas, liberación de iones metálicos, ruptura de la cadena transportadora de electrones, por tanto, eso que va a ser fugar los electrones y en conjunto todo esto está llevando a qué? Al daño oxidativo, ¿sí? Y bueno, una serie de enfermedades, cardiovasculares, infartos, retinopatías a nivel del ojo, ateropatías, actritis reumatoidea, sobre todo a nivel de autoinmune, tendríamos la esclerosis múltiple amiotrópica, lateral también, la distrofia muscular, diabetes, dermatitis solar, hemocromatosis idiopática, hasta llevar a desnutrición, en este caso, cuando hablo de Washington College, la desnutrición proteica calórica, ¿no es cierto? Podría haber inflamación a nivel de úlceras en el intestino, problemas de hepatitis, pancreatitis, enfermedades autoinmunes dentro de estos, el SIDA, y varias podemos mencionar, las degenerativas del sistema nervioso Parkinson, demencia senil, Alzheimer, la esclerosis multiprofibrosa y llevar también al envejecimiento. Entonces, cuando hay estrés oxidativo, nuestras células envejecen, ¿sí? ¿Qué hora tienen, chicos? Quedamos ahí, por favor, yo tengo que ir a trabajar. Voy a volver a grabar toda la clase, voy a avanzar un poquito más, porque hemos tenido un retraso, si no, no vamos a poder terminar. Voy a grabar y rápidamente explicar en la próxima clase, y tratar de avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Haré mi grabación, entonces, esta noche, no, el miércoles, la noche, para así yo pasar las grabaciones de los dos temas voy a volver a hacer, chicos, porque no hemos grabado bien ni la primera ni esta, ¿ya? Por favor. Hasta luego, que les vaya bien, buenos días. Hola, doctora, y muchas gracias. Chao, chao. Y discúlpenme, mi mala conexión, lo siento. Hasta luego, hasta luego. Y ahora, miren, dejo de presentar y mi internet funciona bien, me escuchan, ¿qué les parece? Bueno, chicos, buenos días. Creo que he visto que otro grupo se quería unir, no se preocupen, ya he indicado que yo voy a volver a grabar la primera clase, la segunda clase, y además les debo la clase de técnicas de diagnóstico de COVID. Entonces, todas esas grabaciones yo las voy a pasar al MIR, ¿ya? No se preocupen, vamos a tratar, voy a avanzar un poquito más en mis grabaciones y voy a subir las diapositivas como he subido o de la clase anterior también, no se preocupen, ¿ya? Hasta luego, que les vaya bien, buenos días. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias.